Ella no había dado permiso para contar su historia en la serie Luis Miguel. Para los seguidores sabemos que en estas temporadas todavía no se ha llegado a la etapa donde Luis Miguel está con ella, pero ella dijo no. Cuando le preguntaron el por qué, dijo, esto es una historia muy bonita, pero me la quiero quedar para mí y para mis hijos. Así que yo sabré cuándo la voy a contar. Y de mi boca nunca ha salido nada negativo que tenga que ver con el padre de mis hijos. Me encantaría que me dijeras qué opinas de esto. ¿Crees tú que Araceli debió dar permiso para contar su historia?